¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, youtuberos? Aquí va Rizvin, que te interesa por hoy para ustedes y traiéndoles un nuevo video. En este caso, chicos, el episodio ya número 3 de Guanajuato en moto. Realmente, creo que esta serie les está gustando mucho. Es un proyecto, pues, no relativamente nuevo, pero, pues, es un concepto un poquito diferente, como ya lo sabrán. Así que, bueno, les dejo nada más con estas bonitas tomas de la ciudad y, pues, bueno, nos andamos viendo en próximos videos. Así, sin conclusión, simplemente disfruten de este bonito video. Cuídense mucho y, pues, let's go! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!